¡Catu! En el día de hoy les traigo el video ganador de la encuesta que les hice hace unos cuantos días, una semana si no me equivoco un poquito más de una semana La verdad que me sorprendió el resultado porque realmente este video sobre suculenta de sombra yo me imaginé, me imaginaba que iba a ser el video menos votado Ya que hemos hablado muchísimo sobre este tema del canal Y me imagino que yo capaz ya estaría aburriendo y ustedes ya se estarían aburriendo de siempre o no siempre pero que haya tantos videos de suculentas de sombra Y bueno pues me sorprendí la verdad porque pensé que no les interesaría pues les interesó y les gustó que haya un nuevo video Así que hoy vamos a aprender cómo se cuidan las suculentas de sombra y especialmente mostrarles cómo ha crecido, cómo está creciendo la colección de estas bellísimas suculentas Así que bueno, sin tanto bla 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 vamos a empezar con este video ¡Empecemos gatucitos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, quiero empezar diciéndoles algo general que me parece fundamental que ya los vayan sabiendo Ya muchos ya lo saben porque ya han visto videos anteriores hablando de las suculentas de sombra Pero para las personitas nuevas que están en el canal me parece fundamental que lo sepan Porque si nosotros mejoramos en este aspecto nuestras suculentas de sombra van a crecer y van a desarrollarse Y van a estar mucho mejor y va a haber un cambio impresionante, un antes y un después Entonces es muy importante que sepan que las suculentas de sombra no son de sombra Esta es una frase que ya lo he dicho en muchos videos porque me parece fundamental que lo sepan Ninguna suculenta es de sombra, ninguna planta es de sombra, ninguna suculenta es de interior, ninguna planta es de interior Hay muchas plantas, bueno las plantas de interior que se le conocen como por este nombre No es que sean de interior, nosotros las colocamos en el interior y son plantas que se adaptan al interior Pero no son de interior porque en su hábitat natural no están debajo de un techo o entre paredes Están al aire libre, están obviamente protegidas por árboles grandes, obviamente más bien por la iluminación que necesitan Pero no son de interior, entonces en estas suculentas que son de sombra se puede, bueno pues si son de sombra significaría que se pueden tener en el interior Y eso es incorrecto, además que estas suculentas en el interior lo que va a pasar es que van a crecer mucho más lento de lo que realmente pueden llegar a crecer ¿Por qué? Porque aunque son suculentas de sombra o mal llamadas suculentas de sombra necesitan el sol Claramente menos que las que son de sol directo o pleno sol pero lo necesitan Todas las plantas, incluso las que son llamadas plantas de interior necesitan una cierta cantidad de iluminación solar al día Para poder hacer el proceso de la fotosíntesis, por ende poder crecer y poder desarrollarse Así que es muy importante que ya sepan que no son de interior, que no son de sombra ni mucho menos son de interior Así que bueno, ya ahora sabiendo esto vamos a proceder a hablar sobre la iluminación que va en mano con esto pero un poco más en profundidad Así que bueno, vamos a conocer la iluminación de estas bellísimas suculentas Bueno, ¿cuál es la iluminación ideal para estas bellas plantas? Bueno, quiero mostrarles más las plantitas porque es lo ideal y no estar yo hablando con mi cara Así que prefiero que vean las plantitas mientras me escuchan hablar Bueno, es muy importante que sepan que estas plantas, a pesar de que se les llama suculentas de sombra No significa que son plantas que se puedan tener a lugares muy sombríos, lugares oscuros Por ejemplo, el interior, tengo muchas personas que conozco o que bueno, muchos de ustedes que me mandan fotitos de sus suculentas de sombra Y algo que yo siempre noto es que la tienen por decoración, especialmente muchos, la tienen encima de una estantería Y que no les llega prácticamente absolutamente nada de iluminación Entonces me dicen, Katu, tengo suculentas en mi interior y no me están creciendo La tengo hace mucho tiempo, desde que la compré hace dos años, etcétera, etcétera Y no me está creciendo Y ahí está un tema súper importante Si quieren que sus suculentas de sombra, especialmente que es el tema de este video Quieren que crezcan y que se vean hermosísimas y saquen hijuelos y saquen y florezcan hermosísimas La iluminación es fundamental y no podemos fallar en este aspecto Entonces, la iluminación ideal para ellas no es un lugar muy sombrío, no es el interior Sino es un lugar que les llegue sol directo Pero, obviamente, no como las suculentas de sol Que es la que conocemos, por ejemplo, las de Quebellas, los Sedums, etcétera, no Por ejemplo, quiero mostrarles aquí Que, miren, yo las tengo debajo de esta malla oscura Que en este caso, esta es de 80% sombra Entonces aquí tengo muchas plantas que son más bien tropicales, ¿verdad? Plantas de interior Y les llega todo el día el sol filtrado Y están, pero, felicísimas, para decirlo así Están muy felices y están creciendo hermosísimas Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que ellas necesitan el sol directo Tanto en sol filtrado o en semisombra Entonces es muy importante eso Por ejemplo, muchos ejemplos que les puedo dar Es que, por ejemplo, especialmente en invierno Lo que pueden hacer es que le den el sol Todo el sol de la mañana Y luego en la tarde que le den el sol filtrado A través de una malla de media sombra O a través o debajo de un árbol, por ejemplo O, por ejemplo, en verano Tenerlas todo el día debajo del sol filtrado Y va a ser lo mejor Porque van a tener todo el día Todo el tiempo Los rayos solares Aunque sean filtrados Son rayos solares Y van a estar continuamente haciendo el proceso de la fotosíntesis Por ende, continuamente va a estar creciendo Y desarrollándose correctamente A la velocidad que ella tiene que crecer Ya que en el interior van a crecer mucho más lento Y además se van a etiolar Porque por lo general Se puede llegar a entender Que solamente las suculentas Que se pueden etiolar Son estas, ¿verdad? Porque como son de tanto sol Si las colocamos en la sombra O en la sombra En un lugar muy oscuro Se van a estar estirando Perdiendo su forma compacta Teniendo un crecimiento desproporcionado Buscando más iluminación Pero no es así, Catucitos Todas van a crecer Todas se van a etiolar Mejor dicho, perdón Especialmente las suculentas de sombra ¿Y por qué? Porque están en el interior Claramente este tipo de suculentas No se va a notar tanto la etiolación Como las suculentas de sol Pero sí se van a estar etiolando Entonces, mientras estén etiolando No solamente están perdiendo su forma compacta Sino que van a ser más propensas a plagas Sus tejidos van a estar mucho más sensibles Entonces son más propensas a quebrarse con facilidad Entonces, es muy importante Y especialmente van a estar estancando Su crecimiento Así que si quieren que su suculenta de sombra Esté creciendo Y se esté desarrollando Hermosísima Denle más iluminación No sol directo Todo el día, obviamente Porque no son suculentas Como les mencioné De sol directo Pero sí Van a agradecer Teniéndoles debajo De una malla de media sombra Teniéndolas en lugares de semisombra Donde le dé el sol de la mañana Y luego filtrado También sol de la mañana Y luego sombra muy iluminada Un lugar muy iluminado Entonces Es muy importante la iluminación Catucitos Es súper importante Y bueno Espero no ser reiterativo Espero que no esté repitiendo muchas cosas Pero bueno Quiero mostrarles un ejemplo Que me parece pero genial Que bueno Las agortias Y bueno Hay otras suculentas Que tienen esto cristalino En sus hojas Quiero enfocarles aquí No sé si pueden observar Que esta belleza Tienen como unas decoraciones Unos diseños Sumamente hermosísimos Y que en sí nosotros O la mayoría Nos enamoramos De las agortias Especialmente por esto ¿No? En su follaje Pero bueno Tiene un propósito En su hábitat natural Y les voy a contar Las agortias En su hábitat natural Están todo el día Recibiendo el sol directo Pero ustedes miran Pero Katu ¿Cómo? ¿Se estarían quemando? ¿O no son de sol directo? Bueno sí Pero lo que pasa Es que en su hábitat natural Están casi Completamente tapadas Por la superficie O sea por Si no me equivoco Por roca Si no me equivoco Pero están O es decir A ver si les puedo explicar mejor Están completamente tapadas Menos las puntas de sus hojas Que sobresalen de la superficie Y por estos Por estas partes cristalinas De la hoja Es donde ella absorbe La iluminación solar Por ende Hace el proceso De la fotosíntesis Y por ende Sigue desarrollándose Y creciendo Entonces Si a las agortias Claramente No la vamos a tapar Si la tenemos en lugares De semisombra O sol filtrado No la vamos a tapar Con rocas Porque en realidad No es necesario Porque no se va a estar quemando Entonces no es necesario Y tampoco Si tenemos lugares sombríos No la vamos a colocar En lugares Con sol directo La vamos a tapar Tampoco es tan necesario Pero que A lo que Que es lo que yo me refiero Que si a las agortias En su hábitat natural Reciben el sol directo Eso significa Que ellos necesitan Este tipo de iluminación Para poder crecer Entonces si a las agortias Le damos falta de iluminación O la colocamos En el interior O le damos muy poca O un lugar muy sombrío Ellas van a empezar A sentirlo Van a empezar A estancar Su crecimiento Y van a empezar Pues a Bueno No crecer tanto Se van a debilitar Se van a enfermar Entonces Eso es muy importante Catucitos Por ejemplo Los cenecios También tienen Esa parte cristalina Que ahora actualmente No me acuerdo Cómo se llama Pero bueno Miren Si pueden observar Tiene como esa parte Más cristalina Y que ahí es donde Ella absorbe Especialmente La iluminación Entonces es lo mismo Que las Enciestas No es que estén Completamente tapadas En su hábitat natural Pero bueno Ellas necesitan Es como un factor Que nos enseña Que ellas necesitan El sol directo Filtrado Pero no necesitan Para poder seguir Su crecimiento La verdad que Este tema De las suculentas De sol Me parece fascinante Porque nos enseña Muchas cosas Y bueno Nos da como Una observación Y una experiencia Bastante confortable Así que me encanta Hablarles sobre este tema Y por ejemplo Aquí tengo una Huortia Que es Variegada ¿Qué significa variegada? Bueno Que tienen estos Diseños blancos Más blanquitos En sus hojas Entonces Esto que significa Es una suculenta Variegada Significa que tiene Falta de cloroplastos En sus hojas Y por ende Va a ser Para ellas Más difícil Absorber La iluminación Solar O poder Alimentarse Para decirlo así Con el sol Entonces Este tipo de plantas Que son variegadas Van a poder Alimentarse Solamente Del sol Por las partes Verdes Y por las partes Blancas Se le va a ser Muy difícil Entonces Estas suculentas Que les resulta Más difícil Absorber Lo que es El sol Es importante Darle más Iluminación Para que ellas Puedan En lo posible Estar como Bastantes Confortables En su iluminación Y que no les sea Tan difícil Entonces No es lo mejor Colocar suculentas Variegadas En el interior Eso es fundamental Porque si ya En el exterior Les cuesta Bastante Les resulta Difícil Absorber La iluminación Imagínense En el interior Que no hay Menos iluminación Menos iluminación Entonces Le va a resultar Mucho más difícil Pues poder alimentarse Así que bueno Eso es muy importante Sucitos Por ejemplo Quiero tocarles Un ejemplo Que son de las Ansibierias O actualmente Debido a estudios Moleculares De esofilogenia Se clasificó Y ahora Es un sinónimo Por cierto Llamarlas Ansibierias Y ahora Hay que llamarlas Correctamente Dracenas Pero bueno Este es un ejemplo Que siempre se los doy Y que vale la pena Pues repetirlo Ya que es una novedad Bueno Este tipo de plantas Que son Las espadas de San Jorge O lengua de suegra Lengua de tigre Etcétera Como se pueden conocer Por diferentes nombres Vulgares O comunes Se le llama Muy O se la clasifica También como Una planta De interior O en los Peor de los casos Se le llama También o se la conoce Como una planta De poca iluminación No solamente de interior Sino de poca iluminación Por muchos medios Por muchas páginas Por muchos videos Y bueno Por experiencia Yo siempre les digo Que eso es un gran error Porque en su morfología En su crecimiento Si nosotros observamos Podemos Valga la redundancia Podemos observar Que bueno Ellas no pasan muy bien En el interior O sea No es que se vayan a morir Capaz uno piensa Ah no Está creciendo bien O está bien En el interior Porque sigue verde Y sigue Y sigue viva Y si nos damos cuenta Hay cositas En su morfología En su desarrollo Que nos hacen Aprender De que no están pasando bien Por ejemplo Una característica Principal De este tipo De plantas Es Bueno Su Su dureza ¿No? Su dureza en sus hojas Su fortaleza Que son hojas anchas Bueno Depende Del tamaño ¿No? Pero son hojas duras Hojas que Son bien como espada Entonces Eso lo va Lo va a Formar Cuando esté En un lugar Muy iluminado En sí Este tipo de plantas Son plantas De semisombra O sol filtrado Que no les gusta Mucho el sol Pero bueno Teniendo una correcta Iluminación Ellas van a desarrollarse Muy fuertes Y eso Van a quedar vigorosas Y eso Significa Que van a Están creciendo Correctamente En cambio Caducito Por experiencia Propia Yo la tuve Hace Cinco años Una planta De este tipo La tuve En el interior Por seguir Estos consejos De Esos consejos De decir Que son de poca iluminación Y lo que he notado Es que todas Esas hojas nuevas Que podría llegar O podía llegar A desarrollar Salían como Muy flexibles Como muy Muy Que se lo hablaban Con facilidad Y eso Es por la falta De iluminación Entonces En este tipo De casos Si ustedes Quieren que su planta Espada San Jorge San Sibieria O Dracena Este con las hojas Bien fuertes Bien Con una fortaleza Bastante importante La iluminación La iluminación Es fundamental Y ella misma Nos hace entender Que no la está pasando bien Y esto Nos enseña Que no son plantas De poca iluminación Ninguna planta Es de poca iluminación Por ejemplo Por ejemplo El spatifilium O cuna de Moisés También se le conoce Como una planta De poca iluminación Y en mi experiencia Yo la tuve En poca iluminación Y nunca me florecía En cambio La movía A sol filtrado Y me empezó A florecer Bastante Le costó Obviamente Por la adaptación Pero bueno Eso nos enseña Que ninguna planta Es de sombra total O ninguna planta Es de interior O de poca iluminación En los peores casos ¿Verdad? Así que bueno Este ejemplo Es el mejor Que les puedo dar Para que aprendan Y que bueno También conozcan Que hay que tener cuidado Con la falta de iluminación Catucitos Otro tema Que me gustaría tocar Es el tema De los eoniums Que bueno También se le puede Llegar a llamar Suculentas de sombra Y en sí No es así Bueno Como les dije Ninguna es de sombra Total en realidad Pero Pero me refiero Que no es una suculenta Como por ejemplo Las agortias Las gasterias Etcétera Que sean Permanentemente De sol filtrado O de no tan sol directo Sino que los eonium Va a variar Dependiendo del clima Dependiendo de la estación En la que estemos O sea Dependiendo de la estación Y el clima Va a depender La iluminación Que le vayamos a brindar Por ejemplo Yo en invierno Como tenemos en Uruguay Un clima Tenemos estaciones Entonces bueno Me toco Obviamente En verano hace calor En primavera Hace climas cálidos En otoño Hace climas cálidos Más bien fríos Pero cálidos En invierno Hace frío Entonces Es como que tenemos Aquí Que los aficionados Por las plantas Los amantes de las plantas Tenemos que estar Continuamente Cada tres meses Haciendo algunos Que otros cambios Para que ellas No sufran Entonces Pues En este caso Me pasa bastante Con este tipo De plantas Que son los aficionados Ya que Durante el otoño Y el invierno Yo las tengo A sol pleno O sea A sol pleno Algunas las saco Al intemperie Y algunas las tengo Dentro del invernadero Pero dentro del invernadero De todos modos También les llega el sol Ya que el nylon Que yo utilizo El plástico Es bastante transparente Entonces Es como que Es como que estuviesen En un lugar Muy Al intemperie Entonces En esta época De otoño e invierno Las tengo a sol directo A sol pleno Y cuando llega La primavera Mediados de la primavera Y durante todo el verano Las tengo debajo De la malla De media sombra Con todas Estas bellezas O sea que Se transforman En una suculenta De sombra Para decirlo así Durante Los climas Más calurosos Ya que ellas Sufren mucho El calor Y entran En su reposo Así que Es muy importante Catucitos Que a sus eonium Si sus climas Son bastante calurosos O tienen estaciones Que al llegar La primavera O al llegar Especialmente Los calores Pues En realidad Ellas mismas Se lo van A estar avisando Ya que Si sus rosetas Empiezan a cerrar Como a cerrarse Eso significa Que están sufriendo El calor Y que están exigiendo Un cambio de ubicación Y al ubicarla En un lugar Más aireado Más fresco Y con Menos sol directo Ellas van a abrir Sus rosetas Y van a indicarnos Que están En su correcta ubicación Así que Los eonium Por ejemplo Son suculentas Que van a depender De la iluminación Dependiendo La estación Para decirlo así Así que Eso es muy importante Que lo tengan en cuenta Bueno Otro ejemplo Son Estas suculentas Que son Los cactus Epífitos Los cactus Tropicales Que también Se le puede Llegar a conocer Como suculentas De sombra Cactus de sombra Y bueno En este caso Algo que yo he notado En este tipo De cactus Es que bueno Este no es el mejor ejemplo Pero si pueden darse cuenta Tienen No son tan No tienen un grosor Tan importante Tan formado Bueno Ahí Este es siempre Un poquito más grueso Sus ramitas No tienen como Un grosor tan importante Pero si le damos Muy poca iluminación Especialmente Si le tenemos En el interior Sus ramitas Sus brotes Van a salir Cada vez Más finitas Es decir Que en el interior O por falta De iluminación Este tipo de cactus Empiezan a tomar Una deformidad Se empiezan a afinar Sus bracitos Sus ramitas Y empiezan A ser más Claramente Una vez que Pierden ese grosor Por la falta de iluminación Son más susceptibles A quebrarse Etcétera Es como una cierta Etiolación Que pueden llegar a tomar Entonces bueno Estos cactus A pesar de que se les llame Cactus de interior O cactus De sombra Hay que tener mucho cuidado Con la iluminación Con la falta de iluminación Porque no van a crecer Como tienen que crecer Miren que cosa tan hermosa Este Ripsalis Está hermosísimo Y eso porque Le he dado Una buena iluminación Y si la tienen Poca iluminación Tampoco le va a poder florecer Así que todo va Con respecto A la iluminación Bueno Traje para aquí A este Ripsalis Que bueno Si pueden observar Este es un mejor ejemplo Pueden observar Que tiene como Sus brotes Como un cierto grosor Y eso se lo va A cada pelotita Para decirlo así En ese término Para que puedan entender Pueden observar Que tienen un cierto grosor Y bueno Eso se lo va a aportar La buena iluminación Entonces Es muy importante eso Y si la tenemos En un lugar muy sombrío Muy oscuro O el interior Ese grosor Va a empezar a afinarse Y va a empezar A desarrollar Como una deformidad En su cuerpo Entonces Se va a ver Como todo Como palitos finitos Y no tan formados Como si si Realmente estuviese En un lugar iluminado Perdonen el viento Lo que pasa Que hay una parte Del invernadero Que está como Dañada Y se siente Como ese ruido De nylon Que golpea Pero bueno Eso es el ejemplo Que me gustaría darles Entonces a pesar De que se la llama Cactus de sombra Podemos darnos cuenta Que si le damos Mucha sombra Empiezan a afinarse Y si empiezan a afinarse Significa que no le está Gustando la ubicación O que están haciendo Lo posible Por recibir Más iluminación Así que bueno Eso es muy importante Eso es mi experiencia Todo lo que estoy contando Es en base A mi experiencia Lo que he aprendido Lo que he observado En mis plantas Y bueno Es lo que yo les puedo Llegar a compartir La verdad que bueno Son una belleza Los ripsalis Y eso me han enseñado La falta de iluminación Hace que empiezan A deformarse Y bueno Cactusitos Ese fue el video El día de hoy Realmente Bueno Conclusión Quiero Antes de dar la conclusión Que bueno Este es en base A mi experiencia Lo que yo he aprendido Lo que yo he observado Con este tema De las suculentas De sombra Que se pasa mucho Por alto Y que a veces No lo ponemos A pensar En profundidad Porque bueno Pueden observar Que a pesar Que nos digan Que son suculentas De sombra A la hora De colocar La sombra Suceden muchas cosas Entonces hay que Siempre estar observando Y también aprendiendo ¿Verdad? Entonces bueno Espero que hayan aprendido Algo nuevo Especialmente A los que no han visto Mis otros videos De suculentas De sombra No dije Muchas cosas nuevas Porque en sí No hay muchas cosas Para Bueno No sé si he dicho Alguna cosa nueva Pero me imagino Que no muchas En comparación Con otros videos Pero bueno Lo que sí Es novedad Fueron Todas las variedades Todas las suculentas De sombras nuevas Que tengo en el jardín Así que bueno Eso también Lo pude observar Y que estoy muy feliz Por eso Así que bueno Si quieres ver O quieres saber Un poquito más O quieres saber Los nombres Por ejemplo De las suculentas De sombras O conocer un poquito más Sobre este tema Hay muchos videos En el canal Aunque ahora que digo Muchos Me imagino Que no son muchos Serán tres o cuatro Pero bueno Es mucho Para mí es mucho Así que bueno Te invito a que busques En el canal Otros videos De suculentas De sombra Donde muestro Tops O sea Una recopilación Muestro muchas cositas Y también te enseño Hay otro video Muy viejito Que se llama La verdad De las suculentas De sombra Que ahí bueno Hablo también Sobre este tema Así que Todos los que te gusten De este tema De las suculentas De sombra Te invito a que Lo vayas a ver Así que bueno Ese fue el videito Por hoy Bueno catusitos Espero que les haya gustado Este video Dale manita arriba Si te gustó Comparte Si no te has suscrito Pues considerate Suscribirte Y activa la campanita De notificaciones Para no perderte Ninguno de los videos Que publique este canal Recuerda que la campanita De notificaciones Está al ladito Del botón De suscribirse Y al activarla YouTube Te avisará De todos los videos Que publique este canal Últimamente YouTube No estaba avisando Lo suficiente Así que te invito A que todas las semanas Estés checando el canal Por si llega a ver Un nuevo video Así que bueno Te invito a que hagas Esa tarea Todas las semanas También te invito A que me sigas Por mis redes sociales Catuplantas En Facebook Catucito En Instagram Que ahí comparto Muchísimo Sobre mi jardín Plantita Que capaz nunca mostré En el canal De seguro La mostré En mis redes sociales Y mis otras redes sociales Así que bueno Te invito Y te espero Por mis otras redes sociales Así que bueno Sin tanto Bla 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 Me despido Y nos vemos En un próximo video De jardinería Chao Catucitos Chau Chau